Hola, hola hermosas, hermosos, espero que ya estén todas listas y listos para subirse al carrito. Estamos en Walmart Zapata y como es nuestra costumbre, vamos a comenzar por prichos, pero pues váyanse mientras por un café, un yogur, una fruta, para que vayamos de paseo juntas. ¡Buenas, buenas! Hoy estamos en Walmart Zapata o Walmart Universidad. Yo para venir aquí, pues pueden venir en el metro Zapata o pueden venirse en un camioncito, por ejemplo, si anduvieron por Copilco, por... ¿por dónde más? Por... ¡ay, se me fue! Por el Walmart de Miguel Ángel de Quevedo o se pueden venir en el metro. Pero si se vienen en el camion, pues las dejo aquí en la puerta. Si se vienen en el metro, pues caminan un poquitito. O también yo me vengo en un camión que sale de por Plateros, de por esa zona. Entonces, si se sale en otra ruta, me platican. Creo que también si vienes como de la central de Abastoso. Bueno, aquí lo que estoy viendo son estos portabelas que hemos visto en prácticamente todas las sucursales en las que hemos andado de paso estos días, viendo las cosas del 14 de febrero. Y también hay vasos para el cafecito, para el cafélin. Este sería mi favorito. Este que tiene los gráficos y que dice, I love you. No, no dice I love you. Nada, dice love y el corazón. Él y el corazón. Pero ese me parece el más lindo. Los demás ya los vimos. También hay uno de labios. También está bonito. Y bueno, yo creo que el problema con estas cosas es que sí son muy económicas y todo, pero luego andar almacenando vasos y termos de todas las temporadas, por lo menos en lo personal, se va convirtiendo en un problema y también pues están de los animalitos. Estos, yo no recuerdo haber visto que salieran así mascotitas. Seguramente es un alcance, sí. Y saben qué, creo que para el cuarto de un bebé puede resultar bastante lindo. Está la jabonera y la alcance. Bueno, no es jabonera. Yo ahorita le di cara de jabonera, pero pues es un alajero este el osito. Y pues serían dos modelos diferentes de osito. Si no, ¿de qué le ven cara a este? Yo creo que sí. Son dos ositos. Tenemos un osito más en naranja. Y un osito... Este... En amarillito. Y están ambas alcancías. Del lado izquierdo podemos ver cajitas para regalo y bolsas de regalo. Por aquí arriba están el portachepillo, está el dispensador de jabón. Y por acá están los portarretratos que también hemos estado viendo. Al igual que las flechitas de Happy Valentine's Day. Estos. De este sí me compré uno, lo confieso. Me declaro culpable. Yo creo que lo voy a rellenar de musgo, de alguna yute. Muy probable. Y también están estos que les digo que no he comprado porque según yo tengo uno. Y por aquí hay tazas. Tazas... Ah, ya está el florero del corazón. Y por acá... Ay, miren. Burbujas de amor. Para una despedida de soltera o para... No sé, me gustan mucho. Están muy bonitas. Por otro lado tenemos los tazones. Ay, pero vienen cuatro. Cuatro por veintidós. Entonces, bueno, están lindos para hacer un montaje de mesa. Porque vienen los cuatro. Este, como para una frutita. Este año y abajo hay unas palomeras. Déjenme me agacho para que las vean. Ahí se ven bien. Este año por lo menos yo no he visto ni las cucharitas ni cosas de cerámica. Ni las tazas ni las cucharas. Que otra cosa hemos visto otros años. Bueno, pues eso. Que a mi parecer, pues son de las cosas que más valen la pena. Para hacer los bielos. Las espátulas. Tazas. O vasos tipo Mason. Y pues ahí hay más portabelas. No recuerdo haber visto estas tapas de silicón. Pero también son cosas a las que luego no les presto tanta atención. Me parece que están interesantes. Ya las ocuparon. Cuéntenme, chismenme en los comentarios. Y también están estas repisitas. Para ganar espacio en altura. Me parece que están súper bien. Y algunas espátulas. Los frasquitos de tapa de corcho. Cucharitas. Popotes. ¿Pueden creer que están esos letreritos del otoño? Yo no. Pero bueno, y los estamos viendo. Y están estos otros personajes alcancía. Aquí está un dinosaurio. Un astronauta. Y el... El este... Ay, ya voy a caer con algo. Ya. Ya me vi. Están estas jaboneras. Que a mí me parecen preciosas. Preciosas, preciosas. Y pues me voy a llevar una. Estoy dudosa entre la redonda. Y entre esta. Pues que es más típica forma jabonera. Pero pues yo creo que esta va a ser. Miren, la verdad es que luego estas cosas me las tiran rápido. A veces no duran tanto como yo quisiera. Pero me gustó mucho. La estética que tienen. Entonces sí me lo voy a llevar. Y están esas otras macetas que a mí en lo particular me parecen muy bonitas. Y estaba viendo si cabe para platita de maceta y si cabe. Simplemente que estas dos no hacen como tanto match. O sea, como que no combinan tanto. Bueno, ahorita que acabé de enseñarles las novedades ya agarro el que me voy a llevar y por ahí hay otras macetitas. A ver, aquí en cristalería que tenemos licoreras o aceiteras. Estos loreritos ahora en mate. Especeros. Vasitos. Vasitos mini. Por acá les muestro las existencias de lo que hay aquí de la colección Barbie. Por si andan buscando algo. Si están armando alguna fiesta o algo así. Pues puedan ver lo que hay aquí. Aquí está. Los empaques de palomitas. Los banderines. Los glitters. Los capacillos. Y en cuanto a la colección Power Girl Gear. En cuanto a esta colección de Power Gear. Pues también les dejo un paneo de las existencias. Para que puedan ver lo que hay. Esta es la base de cupcakes. Creo que sí. Déjenme ver. Un tiempo me volví obsesionada con esas bases. Estos folders que me parecen muy útiles. Extrimidor de naranja. Moldecitos para hacer empanadas. El portacollares. Espejos. Pinzas. Stickers para las uñas. Brochecitos para el cabello. Este es un poco de lo que hay por aquí. También estas brochas. Brochas. Y los stickers están por ahí. Y cuquitas o brochecitos. Para el cabello. Ustedes también les llamaban cuquitas. Ay, ay, estoy chera. Ahora, ¿cómo se les llamará? Ya ven que a las donas ahora les llaman scrunchies. Y a las cucas, ¿cómo les llamarán? Ay, porque sé que en otros países eso significa otra cosa. Me gustan estos audífonos. Porque tienen animal print. Pero pues tengo unos. No los necesito. Entonces, vamos a dejarlos pasar. Ah, ¿qué más? Bueno, cositas para mascotas. ¿Saben qué? Necesito ganchos para tener la ropa. Voy a llevar dos juegos de los negros. Y estos. He estado buscando uno desde hace tiempo para organizar cables. Pero no he encontrado uno como que me... Que me quede para ese fin. Miren gorritos. Gorritos que sí se ven súper calientitos para los bebés. En el departamento de organización y limpieza. Pues realmente no veo alguna novedad. Pero les muestro igual las existencias. Por si andan buscando alguna cosita. Pues sepan que aquí la tienen. Estos vasos para bebidas frías me parecen lindos. De hecho un tiempo fueron una locura. Me acuerdo muy bien. Y están estos trapitos secadores. Déjenme lo vuelvo a colgar para que lo puedan ver. Perdón, para que lo puedan ver bien. Y me parece muy lindo. La combinación que tiene en crudo y verde. Me parece bonita. A ver por ahí. Creo que se ve mejor. Y estoy como dudosa si me llevo uno. Pudiera ser que... Que sí. No lo sé. Y otra cosa que les quería contar. Es que ahorita en lo que agarré los ganchos. Estuve un poco meditando sobre la jabonera. Y pues no me la voy a llevar. Me gusta muchísimo. Pero hace poco pedí por mi parte en timo una de madera. Y no la he puesto. Entonces... Pues es ahí donde les digo que... Tengo que hacer una pausa y reflexionar. Entonces no me la voy a llevar. Pero me encanta. Si no tienen jabonera, llévense ustedes una. Si les gusta, obviamente. Y más noventero no puede ser estos vasos de los lunitos. Que pues me recuerdan a mí mucho, mucho a mi juventud. No, a mi niñez. No, a mi juventud. A mi niñez. Déjenme les voy mostrando los modelos. Bueno, este es un modelo. Esta piolina y silvestre. El coyote y el correcaminos. Coyote y correcaminos. Y bueno, este que tiene diferentes... El demonio de Tasmania. O Taz. Este... Ese sí, ¿cómo se llama? Ese marcianito. Ah, qué lindo. Me trae buenos recuerdos. Bueno, ahora sí, vámonos a Walmart. Bueno, vamos a ver de organización. Y si veo cosas diferentes, les recuerdo que estamos en Walmart Zapata. Por $229 pesos. Está esta cajonera de cuatro niveles de acrílico. Que me parece divinísima. Déjenme. Se las acomodo para que la puedan ver. Miren. Son así cajoncitos. A ver, la voy a subir para que la vean. Ay, espérenme. Estoy maniobrando. Miren qué belleza. Pero belleza, belleza, belleza. Son cuatro cajones de... Ah, aquí sí es acrílico. No es metacrilato. Y estas son las medidas. Para que las tengan presentes. Y bueno, aquí puedes meter diferentes cositas. Me gusta un montón. Un montón que me gusta este. Bueno, están estas que les digo para organizar los cajones. Que me parecen idóneas. Que tienen hasta una jaladera. Tienen dos espacios ahí. Y aquí hay otras cajitas así. Ay, miren, esta tiene tapa. Tiene tapa. Pam. Esta tiene un hueco. Y ahí esta nos dejan algunas inspiraciones de cómo los podemos ocupar. Revisen bien sus cajones por ahora. Para que chequen qué necesitan organizar y qué pueden comprar. Y sí aprovechen porque la verdad es que estos artículos regularmente llegan muy pocos a rebaja. Porque esto sí se vende mucho. Caja de almacenamiento. Estas son, yo entiendo, tres. O no, solo es una. Más bien aquí te deja otros modelos. Esa está en 215. Y aquí hay algunas para el refrigerador. Los botecitos para el jabón y demás. Que me voy a agachar para que vean cuáles son. Esos ya se están acabando. 129 pesos. Estos tienen muy buen costo. 69 pesos. Todos estos que tienen respirador, contenedor, indicador de fecha. Ah, ok. Es para que pongas la fecha de cuándo pusiste tu almacenaje. Y bueno, estas que como les he dicho son mis súper favoritas. Estas canasta de metal. Estos me encantan. La verdad es que también ya no tengo mucho espacio donde poner este tipo de artículos. Pero me encantan, me gustan muchísimo. Lo blanco de bambú. Blanco con tapa de bambú. Me alucina, me encanta, me parece súper lindo. Y está este de 185 pesos. Otra cajita plástica de bambú. Les dejo así un poco de acercamiento organizador con divisiones. Para que puedan... Este está en 115 y estoy pensando si me hace falta algo así. Están los botes de basura en 329. Tanto cuadrado como redondo. Este es para el papel de baño. Para que es... Ah, sí, está muy lindo este. Muy bonito. No sé cuánto cuesta, pero está muy padre. Y bueno, algunas canastas. Estas que ya me había emocionado el otro día que estaba bien barata. Pero no, está en 255 pesos. Canastitas. Y estas también que me parecen muy, pero muy preciosas. Estas están en 165 pesos. Muy bonitas que están. A ver, creo que así lucen mejor. Regresaron a estos espejos que tienen el filo muy cortito. Y este es el outfit del día. Bandalones de vinipiel. Mocasines. Y traigo una playera negra. Y un suetercito azul pastel con negro. Este... Ah, miren. Aquí. Aquí sí se ve perfecto. Bueno, este es el outfit. El ovni del día. Y este... Y no voy a caminar mucho. Entonces sí me traje unos mocasines. Entonces... Así. Así quedamos. La la. Y una vueltita por las cosas de hogar y eso. Pero no vi como cosas diferentes. Entonces para no hacerles tan repetitivo. Les muestro solo lo que no habíamos visto. Por ejemplo, estos vasitos. Que dice aquí que están en 129 pesos. A veces están mal etiquetados. Pero me parecen lindos. Y también puede ser un lindo detalle para el 14 de febrero. Lo ven morado y por ahí está en rosa. Y también están estos tipo Starbucks. En 149 pesos. Se está haciendo como muy popular ese tipo de vasos. Y lo pueden encontrar aquí en negro, en blanco. Y en transparente. Como plástico pintado transparentoso. Y no sé si me explico. En rosa y en morado. Y este. Y de tazas realmente es que no veo como novedosas. Y de termos tampoco veo novedosas. Ay, miren. Este también. Este también creo que no lo habíamos visto. Este. Este. Que es como el mismo tipo. Pero no sé cuánto cuesta porque no lo veo por ahí. Y está este termo de Kitty. Podría ser el novedoso. Estos también me parecen divinísimos. Divinísimos. Y bueno, pues creo que eso es como lo que no habíamos visto por aquí. Ah, espérenme. Este. Este me parece. Que tampoco lo habíamos visto. Por eso es como un contenedorcito. Y acá está la organización que está regularmente. Que no es como de ahorita de lo de temporada. También échense un vistazo. Muchas veces ahorita incluso lo llevan al mismo, a los mismos racks donde tienen lo de temporada. En especial cuando se empieza a vender. Hay bras en liquidación de 60 pesos. Les voy a hacer un paneo aquí a lo lejos para que los puedan ver. Y ahí en color durazno. No, pues no es durazno, es un rosa. Verde. Y ahí también algunos bragas. Ochoninos. Ahí hay un cafecito. Pues para que se chequen en sus sucursales. Y se puedan comprar algunos. Yo voy a probar uno de estos a ver. Para Májer a ver si encuentro. Y para mí no. No veo un color que ande yo buscando. Del 14 de febrero aquí prácticamente no hay nada. Ya chequeé y solo están algunos peluches y la agenda. Ah, y la guía de pomponcitos. No deben de tardar. Esto regularmente lo ponen frente a la segunda puerta. Por donde están los bancos y los helados de McDonald's. Ya no han de tardar en poner el resto de cosas. Pero bueno, mientras tanto si algo de esto les interesa. La guía, la agenda o los peluches. Pues ya los pueden encontrar. Y bueno hermosos hermosos. Pues no me queda más que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like es un comentario y compartir mi vida es de gran utilidad. Y por favor no se olviden que yo las quiero, las quiero mucho. Y nos vemos mañana en un próximo video. A ver si no las moré. Besos mí. Bye.